Música Cuando la voz se va, que es la sensación, cuando todo se rira, cuando se vea, la ganada de llorar, que es mi herida, al perder el amor, que se ve y se vuelve, la ganada de llorar, que es fácil olvidar, al perder el amor, que se ve y se vuelve. Pero el amor, que se ve y se vuelve, no puede comprender, que con ese amor, que es la luz que se ve, se ama ni ni que es sube, pero no hay que llorar, hay que ser de perder, así como cree el hombre, también pierde la mujer. Pero no hay que llorar, hay que ser de perder, así como cree el hombre, también pierde la mujer. Música 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 No puedo comprender, si no es este amor, ya la buscate, llámame que es sube, pero la hicieron, hay que ser de perder, así como cree el hombre, también pierde la mujer. Música Pero no hay que llorar, pero no hay que llorar, hay que ser de perder, así como cree el hombre, también pierde la mujer. Música Y seguimos haciendo nuestro gran espectáculo bailable, que bien que está la gente, hoy día la sigue pasando muy bien, ya vemos cualquier cantidad de rica cerveza. Música Música